Solo porque la besé Esta noche quiere irse conmigo Solo porque la toqué Quiere que le lleve y le dé castigo Solo porque la toqué Solo quiere por eso ir conmigo Solo porque la besé Quiere que le lleve y le dé castigo Yo ya la conozco Baila contigo y te vuelve loco Te la lleva y le da hasta el fondo Luego del par y eso no respondo Yo no respondo Mira yo contigo he tenido varias posiciones He tenido varias mujeres que me han dicho lo mismo Que te quiero, te amo, que te voy a llevar Te voy a sacar y sabemos que estás metido Yo solo quiero una aventura Hacerte mil y un locura Cambiemos esa postura De esa chica de ingenuda Que no quiero compromiso Solo vine a la disco Pegarte un mordico Y saciaré todo un trito Solo porque la besé Esta noche quiere irse conmigo Solo porque la toqué Quiere que le lleve y le dé castigo Solo porque la toqué Solo quiere por eso ir conmigo Solo porque la besé Quiere que le lleve y le dé castigo Actualízate Actualízate, no estamos en los tiempos de antes Pero por una noche yo te ofrezco hasta diamante Nada es importante, solo puedo ser comante Ahora dile a tu amiga que si quieres le comparte Que nos metemos de nuevo, nos introducimos al juego Con dos caderas me elevo, déjalo serio pa' luego Mira yo no quiero compromiso Si quieres tú nos vamos esta noche pa'l piso Que no quiero decir conmigo Solo porque la besé Quiere que le lleve y le dé castigo Solo porque la besé Esta noche quiere irse conmigo Solo porque la toqué Quiere que le lleve y le dé castigo Solo porque la toqué Sólo porque la toqué Andamos Camuslado Para decirte que Quiere que le lleve y le dé castigo Con nosotros no puedes Oye, la sangre del futuro de Mixtape